Este año fue un año difícil y para algunas personas el doble de complicado, porque estaban luchando con una enfermedad en medio de una pandemia. Muchas de ellas lejos de su familia, sin contención ni apoyo físico. Pero lo que muchos no saben es que ellas no están solas. Hay un equipo detrás, que pocos ven. Un equipo que está lado a lado con las personas que padecen esta enfermedad para que sus días sean más llevaderos. Sin pedir nada a cambio, el personal de Rosa ofrece un momento de distracción con pequeñas acciones que para estas pacientes significa mucho. Conoce más sobre el personal de Rosa en nuestras redes sociales y entérate cómo donar.